Por el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pero de plata y carne morena. Vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente con piel de tigre, y bode rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera el lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en velar. Se dejó el corazón en Madrid y en su piel a ver. Como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados pa' los devotos, de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, reza en tus fieles por las cantinas, paloma niebla de los seis de sus. Por el boulevard de los sueños rotos, coja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo.